Yo, como toda persona, cuando termina de pagar algo, exige la cancelación o escritura, ¿verdad? Entonces, yo estuve yendo y ellos me decían que no, que no se podía todavía, que había una ley que tenían que llegar a, que eran cinco acuerdos, entonces me dijeron que tenía que esperar. Después me dijeron que tenía que esperar hasta que todos pagaran los lotes. Y hasta esta fecha ellos siguen vendiendo siempre. Entonces, ¿cuándo van a dar las escrituras? Yo exijo mis escrituras porque así como ellos me exigían, cuando yo me atrasaba, que me venían a decir que si no pagaba me iban a sacar, así exijo ahora yo. Es que esta gente estaba siendo apoyada por los gobiernos corruptos que había en el pasado. Yo desde hace tiempo, hace años, me tenían que, el otro año, el otro año, sobre la escritura de unos lotes que tengo en las casitas. Ahora me dicen que ya están escriturando, ojalá sea cierto. Pero ellos estaban bajo la protección de los gobiernos anteriores. Pero hoy con Bukele, se les vino a la fiesta abajo. Hay que ver qué se hace con esta gente para que den las escrituras. Dos capturas que están confirmadas. La señora Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán. Estas personas fueron detenidas cuando ingresaban en el aeropuerto internacional procedente de Miami. Esta corporación nunca entregó sus títulos de propiedad a los ahora dueños. Y eso, lógicamente, impide que las personas puedan acrecentar su patrimonio, puedan generar mayor riqueza, puedan realizar algún tipo de inversiones, puedan acceder a créditos. Presidente, buenas tardes. Tal vez su opinión sobre la captura de los representantes de Argos. Vimos la vida ostentosa que ellos llevaban. Están siendo acusados de estafar a muchas personas. Sí, como tú decís, se vieron en las imágenes la vida ostentosa que ellos llevaban, pero a costa del sacrificio de muchas personas. La verdad que sobre todo estafaron y se aprovecharon de mucha gente, sobre todo de la gente más necesitada, de gente pobre en este país. Por años ellos estuvieron haciendo estas maliantadas que estuvieron haciendo a través de esa empresa, en donde ellos lo que hacían era, para recordarle también a la población, ellos lo que hacían es que parcelaban o lotificaban, según ellos, la tierra. Pero esta tierra jamás tenía permiso para ser lotificada. Incluso ellos agarraban tierras que estaban en zonas de alto riesgo, o sea que en ningún momento podían tener permiso, ya que por obvias razones las leyes no lo permitían. Pero ellos engañaban a la gente, a la pobre gente. Le decían 15 años, 20 años, con una cuota de 20 dólares, de 40 dólares, de 20 dólares, lo que sea. Entonces la gente, pues con las necesidades, llegaba y compraba sus lotes. Había muchísima gente que incluso murió pagando los lotes y ellos nunca les dieron una escritura. Ellos sabían de que no podían dar escritura. Y esto lo estuvieron haciendo durante muchísimos años. Aquí en esta asamblea legislativa lo que estaban haciendo era haciendo prórrogas. Y esas prórrogas, cuando nosotros venimos a revisar, eran unas prórrogas bien raras las que hacían. En el 2019, cuando el presidente Bukele inició, la ministra de Vivienda, cuando toma cartas en el asunto, vino a esta asamblea a solicitar también una prórroga. Que en ese momento se la negaron los diputados de la ex, los que estaban antes en la legislatura anterior. Cuando nosotros venimos, en el 2021, fue una de las primeras cosas que hicimos. Nosotros aprobamos esa prórroga para que la gente comenzara a, por lo menos, a tener un poco de tranquilidad sobre este tema. Pero obviamente no los íbamos a tener como los gobiernos anteriores o como las asambleas anteriores, que eran prórroga tras prórroga. Porque con eso, pues, que a todas luces podría decirte que aquí había algún acuerdo entre las empresas notificadoras y algunos diputados de esta asamblea legislativa, que también espero que se investigue y que se investigue a profundidad. Porque no era normal el que estuvieran jugando con las necesidades tan obvias de la población. Entonces, lo que se hizo también después de esa prórroga que nosotros dimos es discutimos una ley permanente sobre esto, que esto dio las herramientas legales también para que se pudiera actuar. También se creó una comisión nacional, donde ahí están todos los, donde llegan todos los casos. Una comisión que está integrada por el Ministerio de Vivienda, por la Fiscalía, por la Procuraduría General de Derechos Humanos. No, de la Procuraduría General, como se llama, también está la del consumidor, la Defensoría del Consumidor. Y ellos son los que están viendo estos casos. El día de ayer, lo que vimos fue el inicio, porque esto no es el final. Esto es el inicio del producto de esa ley que nosotros aprobamos en esta asamblea ley. Creo que esto solamente es la punta del iceberg. Aquí hay que seguir y hay que topar hasta donde se tenga que topar. Y tiene que irse quien se tenga que ir, porque aquí hay muchos involucrados. Ayer, lo que se vieron fueron dos personas capturadas. Pero ellas no solamente son estas dos personas. Aquí hay muchísimo más. Y tal como nosotros lo dijimos también en la aprobación de esa ley, que nos ha acompañado muchísimos afectados sobre ese tema, nosotros les prometimos que ya no iba a pasar estas injusticias. Y el día de ayer ha iniciado ya con hechos concretos que esas injusticias van a parar. Ustedes esperan una solución ya definitiva para estas personas que, como usted decía, algunas murieron incluso esperando sus escrituras. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay situaciones y casos en las que los estafaron totalmente. O sea, aquí el rol de los diputados de las asambleas anteriores era simplemente encubrir lo que estaba sucediendo. Aquí era una empresa privada. En el caso, como lo vio el pueblo salvadoreño el día de ayer, Argos, ellos lo que hacían era engañar a la población. O sea, los estafaban, los engañaban completamente. Porque, vaya, te digo, ¿cómo hace el Estado para darle escrituras a una persona que la engañaron en un lote o en un pedazo de terreno en alto riesgo? Una alcaldía o el gobierno no le puede dar permiso a una persona que sabe que, cuidado, y en una correntada puede correr peligro la vida de ella o de su familia. Entonces, pero eso es lo que hacían ellos. Ahora se tiene que buscar una solución para todas estas gentes. Pero obviamente es importante que también los dueños de estas empresas, que no solo es una, sino que son varias, también tengan su merecido. Y que ya no continúe esto que ha venido sucediendo durante años acá en este país. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Continuamos con... Gracias, presidente. 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 Gracias, presidente.